¡Hola, hola chicos y chicas de Creative Art! ¿Cómo están? Yo como siempre espero que muy, 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 pero muy bien. ¿Qué tal se pasaron Año Nuevo y todas estas fechas bonitas? Como ven, yo aún no he quitado mi árbol ni algunas decoraciones navideñas. Estoy aprovechando para grabar en un fondo distinto y que no sea tan monótono. Si me escuchan un poquito rara de la voz es que me enfermé. O sea que recibí el año enferma. Eso ya me suele pasar muchas veces, pero bueno. El día de hoy el video con el que quería empezar es súper bonito y esta idea se la debo a mi mamá. Porque estábamos platicando un poquito de con qué video podía empezar el año. Y pues muchas personas ahorita en estas vacaciones pasan de semestre y algunas, no, algunas son las vacaciones de invierno y regresan a su ciclo escolar normal. Si vas en preparatoria pasas de semestre, de universidad pasas de semestre, en los demás grados pues solo pasas, solo son vacaciones en medio. Pero de todas formas es como un comienzo de escuela y por eso se me ocurrió un video de regreso a clases, aunque no es de gran regreso a clases, pero sí un poquito. Entonces hoy es un video del que yo aprendí mucho y espero que ustedes también. Les voy a enseñar a hacer apuntes bonitos, títulos bonitos, para salir simplemente de escribirlo con un solo color distinto, sino darle un toque un poquito más bonito. Si es que quiere, porque a decir verdad, a veces yo en mis apuntes nada más coloco con otro color el título y ya está, porque a veces no da tiempo, hay que ser honestos. Pero eso sí, un tip que yo hago mucho porque me gusta es que la letra cursiva me encanta. Entonces casi siempre los títulos los hago en cursiva y ya todo lo demás en la letra normalita, manuscrita. Entonces pues igual como por motivo de querer cambiar un poco y que además les voy a extraer seguramente la siguiente semana un video de Bullet Journal, pues en este video pues pueden aprender cómo hacer algunos títulos más bonitos y así les sirve para el bullet, aparte de para sus títulos normales en las clases. Y pues yo espero aplicar esto. Siempre pasa que no se nos quedan todas las ideas, solamente las que más nos gustan. A mí así me pasa. Unas de estas ideas son mis favoritas y son las que repito y repito mucho, pero les traigo 25 ideas de títulos para que ustedes escojan la que más les guste. Y eso me emociona mucho. Y lo pueden hacer en cualquier tipo de libreta, ya sea las hojas blancas completamente, cuadriculadas o de rayita, con cualquiera queda perfecto. Que por cierto, hay otra forma de hacer títulos muy bonitos que es realizando el lettering y hay lettering de muchas formas. Pero eso me gustaría hacerlo en otro video si es que a ustedes les gusta seguir viendo como títulos bonitos, tipos de letras bonitas, pues en los comentarios me pueden decir si después quieren que les haga un video especializado en cómo hacer lettering, porque esa es otra cosa. Yo aquí en algunas, algunos títulos son parecidos al lettering, pero no completamente. Más adelante me gustaría hacer un video de eso, así que ustedes me lo dicen en los comentarios. Así que rápidamente les estaré dejando con las 25 ideas para hacer títulos bonitos. Comenzaré mostrándoles las libretas que yo voy a utilizar, que como les dije en el inicio, pueden ser de rayas, de cuadritos o completamente blancas. A mí me encantan estas porque son chiquititas y están súper bien para que les enseñe cómo hacer títulos bonitos en este video. También debo decirles que los marcadores más recomendables para hacer títulos son estos de aquí, que como pueden ver tienen la punta en pirámide. Hay de varias marcas y de varios estilos que son muy bonitos, al igual que pueden utilizar marcatextos que tienen esta punta. Y también tengo otros tipos de marcatextos que tienen este otro tipo de punta. Bueno, comenzaremos con nuestros títulos bonitos. Primero tomo una pinza y agarro las hojas del otro lado para que no se me venga encima y me estorbe todo. Y la primera idea es escribir con letra mayúscula y a los dos laterales colocar estas rayitas. A mí este título me encanta. El siguiente de nuevo en mayúsculas y luego con un lapicerito vamos a escribir en el centro concursiva la misma palabra que hayamos puesto. Tercer título. Vamos a ir haciendo la letra en mayúscula pero dejando un cuadrito en medio. No lo tenemos que imaginar más o menos. Pasamos una línea de un color bonito y ahora sí, en medio, repetimos la palabra, que en mi caso es bonita. Se ve súper bonito, me encanta este título. El título número cuarto vamos a escribir la palabra que deseemos y en la parte inferior del lado derecho escribimos de nuevo la misma palabra y se ve súper lindo. El quinto vamos a escribir la palabra que deseamos pero con un espacio de un cuadrito entre cada uno para colocar un puntito de distintos colores. Ahora vamos a utilizar un marcatexto. Escribí simplemente en mayúsculas la palabra mar y la idea es que ahora con un color también de la misma gama cromática resaltemos la mitad de esta palabra y se va a ver un degradado súper bonito entre dos colores. Pueden elegir si lo hacen en dos colores de la misma gama cromática o diferentes tonos. Aquí les voy a enseñar otra forma de hacerlo. Y aquí un toque más bonito en medio, otra vez incursiva. Aquí les digo que también pueden mezclar dos colores distintos. Simplemente ponen primero la mitad de la palabra y luego la otra mitad del otro color y se ve muy bonito. Y también lo que pueden hacer es que en el centro ahora colocarlo la misma palabra pero en mayúsculas otra vez. Ya no en cursiva. Es que a mí me encanta la cursiva, ya se los dije. El siguiente título vamos a escribir el título otra vez. Pasamos una línea debajo y justo ahí escribimos en cursiva el subtítulo o el mismo título como ustedes quieran. Otro título colocamos en mayúscula y la idea es simplemente del mismo color pero ahora un tono más clarito. Vamos a ir rodeando todo el perímetro de cada una de estas letras y se ve bien bonito. Igual lo podemos hacer con estos marcadores que les dije que sean la punta más como de pirámide. Lo recargamos en la parte gordita y de nuevo rellenamos todo con el otro color. En este título de nuevo vamos a dejar un cuadrito por el medio de la palabra pero ahora sin marcar otro color, simplemente con cursiva en medio. Para el siguiente título solamente vamos a escribir la palabra y del lado izquierdo vamos a hacer doble línea en cada una de estas letras y se ve súper bonito. Luego remarcamos esa línea con un color y ya está precioso. Luego vamos a escribir simplemente el título. Yo escribí Power Girl o Girl Power, como sea. Hacemos unos paréntesis y colocamos unas hojitas y este título me encanta como se ve. En el siguiente vamos a escribir un poquito separado las letras para que esta letra se vea bonita y simplemente vamos a hacer como rayitas al final de cada una de estas letras. La encerramos en un cuadrado y colocamos estos rectángulos como si estuviera pegado con cinta. Se ve precioso. Aquí escribí simplemente una palabra Amazing y simplemente hago tres gotitas en cada uno de los laterales. Las lleno de un color y se ve bien bonito. Aquí escribí Biología y la idea es que simplemente abajo remarquemos como de la parte más gordita de este plumón, ya les digo, y después en la parte más delgadita. Súper sencillo. Ahora simplemente vamos a escribir una palabra en mayúscula y la idea es que justo en el centro dibujemos un pequeño corazón de cada una de estas letras. Y es que igual se ve precioso. Para el siguiente hacemos la misma técnica, doble línea del lado izquierdo de cada una de las letras. Pero ahora vamos a pasar como una línea detrás de estas letras para que se vea aún bonito. Y bueno, aquí les quiero enseñar a hacer un poquito de lettering y básicamente si no tienen plumones para hacerlo, no hay ningún problema. Primero escribimos la palabra en cursiva y luego le damos como más dimensión, la hacemos más gordita. Aquí simplemente la quise remarcar con un lapicero negro, las partes que aquí sí quiero que se vean. Y luego simplemente relleno con un marcadorcito del color de su preferencia. Lo mismo, esto equivaldría a usar este tipo de plumones, ya les dije, en pirámide. Y lo que vamos a hacer es jugando con lo más grueso del plumón y lo más delgadito. De esta forma lo vamos a ir como viendo diferentes maneras para que así dé el mismo tipo de letra. Pero si no tienen estos plumones, ya les enseñé cómo hacer lo mismo en lettering, solo con un lápiz y haciendo la formita. Ahora vamos a jugar otra vez con el grosor del plumón. Lo aplastamos, digamos, de la parte más gruesa y luego lo hacemos más delgadito. Lo mismo equivale a este tipo de marca textos. Usamos la parte de la punta donde es más gruesa y del otro lado continuamos con la más delgadita. Aquí básicamente de nuevo vamos a hacer unas letras en cursiva y otra vez tomamos un color más oscurito para hacer este degradado. Pero lo que les quiero enseñar es que aparte de hacerlas en cursiva también la podemos hacer en letra mayúscula y aparte hacer el degradado en varios colores. De la misma gama o de otro tipo de gama, pero no sé, un naranja más oscuro, más bajito y luego un amarillo. Escribimos en mayúscula una palabra y la idea aquí es colocar puntitos en la parte de abajo y luego dispersarlos hacia arriba, como un difuminado de puntitos. Concentrados en la parte de abajo y hacia arriba un poquito más lejos. Palabra en cursiva y ahora lo que vamos a hacer es simplemente remarcar con algunas líneas en negro para darle más dimensión, fácil, sencillo y rápido. Escribimos una palabra y ahora otra vez vamos a colocar puntitos. Primero concentrados en el principio, muy muy concentrados y ya más hacia afuera, hacia el final, un poquito más dispersos y hace este efecto de difuminado de puntitos bien lindo. Escribimos una palabra en mayúscula, colocamos puntitos alrededor y unas estrellitas para que se vea estilo galaxia. Aquí vamos a colocar tres como rayones de colores y encima el título que creamos y es súper fácil y sencillo. Ahora escribo la palabra mar y la idea es otra vez jugar con los puntitos. Pero ahora del lado izquierdo de cada letra, otra vez, juntitos, muy juntitos al principio y más dispersos hacia el final. Y se ve precioso. Y bueno, estas han sido todas las ideas, las 25 ideas. De verdad que espero que les encanten y me hayan entendido. Y si más adelante quieren un video de lettering, díganme. Igual aquí abajo díganme cuál fue su idea favorita. Y bueno, ¿qué tal te han parecido estas 25 ideas de ser títulos? De verdad que espero que te hayan encantado. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu idea favorita de todas las que te enseñé. En los comentarios dime el número del título que más te gustó. Y claro, si quieren que más adelante les enseñe a hacer más de cómo hacer apuntes bonitos, pero en general no solamente los títulos, sino más de cómo construir los apuntes para que sean súper bonitos. Obviamente para la gente que tenga tiempo y que le guste por qué, a quienes luego no les gusta. Yo luego no tengo tiempo y pues no los hago bonitos. Pero bueno, espero que te hayan encantado todos estos títulos que están súper, súper, súper bonitos. Y te animes a hacer más de algunos, son rápidos, fáciles. Ya les dije que los plumones que más se suelen utilizar son estos que tienen la puntita como en pirámide, que son súper funcionales para esto. Y estos marcadores les van a servir mucho más si quieren empezar a hacer lettering. Así que si no los tienen o si ya los tienen, les aconsejo que los sigan utilizando muchísimo porque sirven bastante. Pues nada, por aquí te estaré dejando todas mis redes sociales para que vayas y las cheques y te pongas en contacto conmigo. Recuerda que hoy estoy mucho más al pendiente y aún más en Instagram y ahí les comparto más cositas bonitas. Aquí abajito les dejaré los links también para que directamente le den clic y vayan a mis redes sociales. También recuerda que si te gustó este video no te olvides de darle un me gusta súper grande, suscribirte en el botoncito de aquí abajito si es que aún no te suscribes y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Y que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. En los comentarios dime qué otro tipo de videos quieres ver, me encantaría saber. Y bueno, sin más que decirles, agradeciéndoles siempre, siempre, siempre todo su apoyo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Y bueno, estos son los 20 segunditos que tienes para irte y suscribirte a mi canal secundario que es de Scrapbook y está buenísimo. A este también suscríbete. Y YouTube te estará recomendando dos videos aquí abajito especiales para ti. Así que ve, chécalos y suscríbete a mis dos canales. Aquí te espero. Ya, bueno, nos vemos a la próxima. Adiós.